Hola, hola queridos fanáticos aguiluchos, les habla Silvino Bracho, el pupilo, quiero decirles que este año estamos bastante comprometidos con ustedes, este año yo estoy comprometido con ustedes, les prometo que este año el equipo va a dar el 100%, vamos a competir y vamos a demostrarles un mejor año. Los invito a que nos sigan apoyando, que no fallen este año, que este año vamos con todo. Un querido saludo al comando aguiluchos, se les quiere mucho, se les aprecia y espero verlos pronto este año a todos. Bendiciones a todos.